¡Qué grande que estás! ¿Querés unas pastas de uva? ¡No! ¡Palito bombón helado! ¡Quiero un helado! ¿Te parece un helado? ¡Sí! Si vos me das tu teléfono, yo te doy la plata. Te trajo uno para vos. ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! Si me das el celular... ¡Astuto! ¿Vos sabéis por qué dejamos de vernos con tu mamá y con vos?